Representantes de distintos sectores de la sociedad ven con buenos ojos que la Fiscalía General de la República haya decidido retomar las investigaciones de la tregua, que supuestamente se pactó entre las pandillas y el gobierno del expresidente, Mauricio Funes. El tema de la tregua ha sido una oscuridad desde el principio hasta este momento, y es un tema que permanece en el ambiente, sigue bueno la investigación. Este servidor pasó diciendo durante toda la pseudo tregua que esto no conducía a ningún lado y que íbamos a terminar peor de lo que había comenzado durante la tregua. Antes de la tregua había 14 muertos al día, después de la tregua hoy hay 24 muertos al día. ¿Qué fue lo que cambió en el camino? La tregua, la tregua que permitió que se fortaleciera. Y tras conocer que esta tarde ha comparecido a sede fiscal el expresidente de la República, Mauricio Funes, a rendir su declaración sobre su conocimiento de la tregua, Roberto Cañas y José Miguel Fortín piden al responsable de la FGR que llegue al fondo de las investigaciones. Me parece muy bien, yo creo que la Fiscalía debe hacer su trabajo, debe cumplir con su mandato constitucional de investigar el delito. Así que ahí hay que dejarlo en manos del fiscal y de los fiscales que él determine que van a hacer la investigación. Yo esperaría que se empiece un proceso de investigación como Dios manda y que verdaderamente se tome con todo el rigor de la ley y que se deduzcan las responsabilidades. Ya analizando el contenido de la declaración que emitiera Mauricio Funes en la Fiscalía General de la República, el firmante de los acuerdos de paz, Roberto Cañas, las califica de ilógicas, sobre todo porque a su criterio es imposible que él, siendo presidente de la República, no tuviera conocimiento de lo que ocurría. No es posible pensar que cosas básicas de la administración de una casa se hagan sin conocimiento y sin la aprobación del jefe de familia en una casa. Igualmente la casa de todos es el país y el jefe de la casa de todos, de El Salvador, tuvo que haber sabido, es que eso no tiene ninguna discusión. Al parecer, esta declaración es compartida por Ulises del Dios Guzmán, quien dice tener claro a quienes debe investigar con una especie de lupa el Ministerio Público. Las cabezas que se ven visibles y eventualmente que podrían tener responsabilidades son, de arriba para abajo, el señor expresidente de la República, Mauricio Funes. Lo otro es el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública en ese momento, que es el que parecía que llevaba abanderada, digamos, el tema. De manera extraoficial se ha conocido que en los próximos días estarían siendo citados a declarar por el tema tregua a la Fiscalía General de la República, David Munguía Payés y Raúl Mijango, entre otros. Para el noticiero, Emilio Corea.